Y vamos a disfrutar de la comparsa... Vamos a disfrutar de la última, ¿verdad, Laura? Sí, señor. Comparse al capricho, comparsa del mic. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi capitana, me parece una locura, surcar esta nueva la voz, solo a la luz de la luna. Tal como nos dice el mapa, se aleja el alta mar, el agua no está salada y el tesoro se nos va. Rejecen a sus puestos, obedezcan y arremar, vamos a contracorrientes, se prohíben descansar. Que aquello que nos traiga el nuevo día, mi capricho será... Y con la clara del alba, el primer radio del cielo A la borda de piratas ya son nuestras, ya somos los dueños Tenemos la libertad, guerra a la vida sin conquistar Un renancio de paz, ese cauce que viaja bailando con arte Buscando la paz, que suenen los cañones con flamenco y caldezado Buscando la cadena y que no vuelva a ser Que ahora la bandera del pirata la que crecerá Que al verlo los nativos nos reciben bailando por Sevillanas Un gran puente romano abre la puerta a una ciudad mora y sultana Bebe el mar, se avisa un bebe el mar Vivo digno a nacer aquí El código pirata nos obliga a regresar Lo siento mi capitana, no quiero volver atrás Yo rompo el juramento y el capricho se despide del mar Me quedo con el tesoro que me hace vivir El que me ha robado a mí El que me ha robado a mí Me quedo con mi capricho y yo de aquí vivir Yo rompo el juramento y yo de aquí vivir ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Andalucía, tú eres de cine, Andalucía, pero no era necesario venderte como lo hiciste, Andalucía, un anuncio en la pantalla, con la voz de un extranjero, subtitulando lo bueno, y nadie siempre olvidará. Si pudiera adelantar el inventor, una pregunta le iba a responder, si acaso sabe dónde está a caer, y si lo sabe dónde conmigo la dejó. Andalucía tiene mucho más, no solo son las playas galletanas, barrio y puente de Triana, más que Córdoba la llana, hay mucho más que la Alhambra. Yo vivo en esa tierra que es la cenicienta del pueblo andalucía, no solo son olivos, maldita la fama, maldita la cor. Tengo una romería con las morenitas de Sierra Morena, y un patán de veñetas, y visitas las calles de Huerta y de Baena. El río que en Sevilla navega en tu barco, nace por caer, y más de cien castillos forman la muralla de esta portareta. Y también hay madrugada, y se hace el costal, el fiel se suce por igual, donde ya hay carnaval, y pa' bien o pa' mal. Cada pedero se puede escuchar, y tanto no encantar, y no de renunciar, el maltrato que suce en el pueblo. Deja el murió morina, deja él en la voz de Sabina, deja él en el pirata que dice con pena y sin miedo. Que también soy andaluz y estoy harto y cansado de cantos de precios. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita la letra! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Mi capricho fue navegarme igual al tibí, y que todo el oro del mundo fuera pa' mí. Pero a bordo llegaste tú, y te juro por mi salud, que cambiaste al pirata malo que siempre fui. Mi capricho es verte bailando cuando te cante yo mi canción. Mi capricho es que tú me quieras, que así yo me quito que te quiero yo. ¡Hala! 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 Y al que quiera robarte los peros mi barco a la noche este Tu compas, tu cultura, tu arte, tu acento, tu gente, aquí moriré Y al que quiera robarte los peros mi barco a la noche este A la noche este, a la noche este Y a conquistar en la tierra el verde de Andalucía Y el aire que se vestía hizo que abriara vela Y mi barco a la veliva me perdí por su ancho campo Y nunca quise encontrarme, que no lo que iba buscando Juntos lo tenía delante Por si fuera mi vigía, cruce santa Catalina Le he dado de bandera el vira Por eso se rompe, que si otra vez he encontrado mi capricho Tan pequeño y tan bonito, vine a robar a este bandido Y mira que hiciste conmigo Ay ladrón, que hay de cosas y una toda la luna china Ay ladrón, que me has mirado y voy con un alma en pena Ay ladrón, voy a mi barco y que me pierde la frontera Ay caer, aceite y tunera, la minera y la madera Ay caer, te está mirando y pesada como lo suyo Por otros pares no quedan Con el barco averillado y el jornal recién cobrado nos fuimos a una tabela Con el barco averillado y el jornal recién cobrado nos fuimos a una tabela Cabenero con trago y el trago de bototrago Saqueamos la bodega Y no vea como entraba aquel vino de la casa Yo lo que siempre pierdo Capitán, amor de perro, o mañana amanecero Corriendo la santa y dos En el fondo de la barra desafiando a mis pilatas el litido del mar Tengo el oro que mudáis y mañana me ayudáis Esta ronda está apagada y aceptamos sin dudas Con la resaca del signo en busca del oro verde Maldrón, los piratas Era tan verde este mar que nunca vi nada igual Y parecido en el mapa El tajo empezó a las siete, el barro estaba presente Y te llevo a la pintura Lo que sube es que sudar Y el tesoro donde está Yo solo veo aceite un gran Miradá, grita el patro un día fuerte Del montón que va a la limpia de mano Más te encerra la botita O te pongo la carita Yo sabe una fe y tu brazo Cabenero, cabenero No me sirva más veneno Si sabes cómo me pongo Y te vuelvo a la ventura Y dame que el vino bueno Lo ha robado el algarro Retirada, retirada, se retiran los piratas No aguanto, no me voy a querer Antes me voy a la lucha Otro día a la fe y tu brazo El oro pa' quien lo encuentre Pa' quien lo encuentre Pa' quien lo encuentre Pa' quien lo encuentre A quien lo encuentre Ese tesoro es oro, detienense Ese tesoro es oro, detienense ¡Viva! 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 ¡Ahí ya lo mismo! ¡Ahí es fuera de solo! ¡Ahí es fuera de solo! Es maravilloso, ¿eh? ¡Ahí es bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Camacho Hoy me he perdido el cabello Te he perdido el cabello Es lo que siempre he querido Camacho Esta mañana tengo que ganarles Por tu caballo en la vida Y pa' qué vas a quedarte Para alzar el juego Que se van los años y se van tus sueños Y el caballo que siempre espérate Puede que no sea menor Que mi destino estaba escrito acá en este río Y a Néstor lo dejo solo Soy un pirata de los buenos y aquí conmigo Encontrado mi tesoro Que mi destino estaba escrito acá en este río Y a Néstor lo dejo solo Soy un pirata de los buenos y aquí conmigo Encontrado mi tesoro No es locura mi capitán, es el corazón y el manzón Yo le lucho a Loro y a La Plata Y a Mar los pueblos Que mi destino estaba escrito acá en este río Que mi destino estaba escrito acá en este río Que mi destino estaba escrito acá en este río Y el pedero Y el pedero ¡Gracias! ¡Gracias!